Antioqueña Quien pudiera a tu oído decir terneza Y en tus brazos librarme de mi tristeza Antioqueñita, antioqueñita El jardín de Colombia, la más bonita ¡Oyelo! Antioqueña, que vive cerca de los pobres Son más extensos los horizontes Por ti daría, por ti daría Los sueños más hermosos del alma mía Quien pudiera a tu oído decir terneza Y en tus brazos librarme de mi tristeza Antioqueñita, antioqueñita El jardín de Colombia, la más bonita ¡Jamacá! Antioqueña, antioqueñita La palma del desierto, antioqueña No es tan bonita Antioqueña, antioqueñita Del jardín de Colombia, la más bonita Antioqueña, antioqueñita Cuando miro a tus ojos, antioqueña Mi alma se agita ¡Ajá! ¡Quieta de María! ¡Quieta de María! Ay, 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 si las ondas del río Ay, 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 si las ondas del río Remediaran las penas del corazón Te contaría así, bien de mi vida Los amargos pesares del corazón Los amargos pesares del corazón Dile, sonoro río, mi congoga y afición Sonoro río, mi congoga y afición Y dile cuando la adoro, cuando sufro por tu amor Cuando la adoro, cuando sufro por tu amor Y se corren de tus ondas, ves que su pello se agita Dile que mi amor valiente en las fritas del panclonito Dile que mi amor valiente en las fritas del panclonito Dile que mi amor valiente en las fritas del panclonito Ay, 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 si las ondas del río Remediaran las penas del corazón Te contaría así, bien de mi vida Los amargos pesares del corazón Los amargos pesares del corazón Dile, sonoro río, mi congoga y afición Sonoro río, mi congoga y afición Y dile cuando la adoro, cuando sufro por tu amor Cuando la adoro, cuando sufro por tu amor Y se corren de tus ondas, ves que su pello se agita Dile que mi amor valiente en las fritas del panclonito Dile que mi amor valiente en las fritas del panclonito Dile que mi amor valiente en las fritas del panclonito La baila, la baila, la baila La baila, la baila Dile que mi amor valiente en las fritas del panclonito Cantar de llano, cantar de brisa del río Ay, carmentea, tu corazón será mío Ay, carmentea, cuando estés bajo la luna Recuerda a quien te quiere como a ninguna Si te alejas de mi lado, si te esquivas de mi vida Recuerda que de este amor tú serás correspondida En mi noche de desvelo, no te hice este cantar Recuerda a lo carmentea, que tú me hiciste llorar Carmentea, en Villavicencio nos vemos Hojasos negros que matan cuando me miran Ay, carmentea, mi pecho por ti suspira Hojasos negros que matan cuando me miran Ay, carmentea, mi pecho por ti suspira Un cuerpo de palma real, labios de corocora Esos cabellos tan negros de que mi alma se enamora Un cuerpo de palma real, labios de corocora Esos cabellos tan negros de que mi alma se enamora Un cuerpo de palma real, labios de corocora Un cuerpo de palma real, labios de corocora Fiel surtidor de alegría Manizales rumborosas Bajo tu cielo de rosas Canta al viento su alegría Tan dulce es la vida mía Que tu belleza reclama Y antes de que yo te amara Mi corazón te quería Ay, manizales del alma Ay, manizales del sueño Con los zafiros del alma Por las ofrendas mis sueños Ay, manizales del sueño Ay, manizales del sueño Frente a tu cuello de nacar El collar de mi cariño Rezos de pena y de frío Sobre el redón del sonoro Sobre el redón del sonoro Fingen carápolas de oro Las carretas del rocío Toda la feria es un río De jubilo y azucenas Y el sol cierra su faena Con banderillas y azucenas Con banderillas y azucenas Con banderillas y azucenas Ay, manizales del alma Ay, manizales del sueño Con los zafiros del alma Por las ofrendas mis sueños Ay, manizales del sueño Ay, manizales del sueño Ay, manizales del sueño Frente a tu cuello de nacar El collar de mi cariño Ay, manizales del sueño Ay, manizales del sueño Ay, manizales del sueño Con mi canto original, como el de la tierra mía Yo les brindo mi alegría, para que puedan gozar San, San, San Fernando San, San, San Fernando Lole, 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 lolo, la, la Es el club más popular, de esta tierra soberana Es el valle La Sultana, donde se puede gozar San, San, San Fernando Pues sí señores, esta es la verdad, hay un señor de talento y razón Inteligente, despierto y gentil, que rinde culto siempre al corazón Ya lo voy a decir 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 Le dicen al señor Hace gran sensación Baila con gran ardor Tiene gran expresión Le gusta el baile y el verso de amor Juega alto, duro y es un gran campeón Es antioqueño, muy trabajador Es muy querido en toda la nación Ya lo voy a decir 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 Le dicen al señor Hace gran sensación Baila con gran ardor Tiene gran expresión Le dicen al señor Hace gran sensación Baila con gran ardor Tiene gran expresión Baila con gran ardor Este año me voy pa' Cali Y yo me olvido del mundo Son las mujeres caleñas Las más bonitas del mundo Atravesando el río Cauca En la piragua me hundo Estorlando y supongo Lo mejor que hay en el mundo Música 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 Este año me voy pa' Cali Y yo me voy pa' Cali Y yo me olvido del mundo Después de la Feria de Cali Nada es mejor en el mundo Es Orlando y supongo Lo mejor que hay en el mundo Son las mujeres caleñas Las más bonitas del mundo La más bonitas del mundo Este año me voy pa' Cali Y yo me olvido del mundo Ahí yo vengo de Venezuela A cantar aquí Alto Lima A las muchachas bonitas Yo les pongo el ojo encima A las muchachas bonitas Yo les pongo el ojo encima Canto guabinas Canto bambuco Canto guabinas Canto coroco Soy del Tolima 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 En mi tierra todo es gloria Cuando se canta coroco Cuando se canta coroco Y si es que se va a bailar El mundo parece loco Y vamos cantando Y vamos riendo, y vamos gozando, caramba, que me vuelvo loco Sírvame un trago de acinto, sírvame otro de cincuenta Ay, sirva, sirva sin descanso, hasta que se pierda la cuenta Y vamos a bailar, al son de este joropo, la vida hay que gozar No hay guayabo que recita este joropo caliente Por eso está con celos mi compadre en la guardiente Feliz se viene Niva sin pensar en el dinero Tocando tipli guitarra pa' cantar el San Juanero San Juan, San Juan, San Juan, San Juan En mi tierra todo es gloria cuando se canta coropo, cuando se canta coropo Y si es que se va a bailar, el mundo parece loco Y vamos cantando, y vamos riendo, y vamos gozando, caramba, que me vuelvo loco Sírvame un trago de acinto, sírvame otro de cincuenta Ay, sirva, sirva sin descanso, hasta que se pierda la cuenta Y vamos a bailar, al son de este joropo, la vida hay que gozar No hay guayabo que recita este joropo caliente Por eso está con celos mi compadre en la guardiente Feliz se viene Niva sin pensar en el dinero Tocando tipli guitarra pa' cantar el San Juanero San Juan, San Juan, San Juan, San Juan Bello puerto del mar, mi buena aventura Donde se aspira siempre la brisa pura Bello puerto poblado circundado por el mar Bello puerto poblado circundado por el mar Sus mañanas son tan bellas y puras como el cristal Sus mañanas son tan bellas y puras como el cristal Te llaman puerto alegre, puerto poblado Es por eso que nunca te he abandonado Te llaman puerto alegre, puerto poblado Y es por eso que nunca te he abandonado Las olas estrellantes vienen y te besan Las olas estrellantes vienen y te besan Y con un suave rumor vuelven y se alejan Y con un suave rumor vuelven y se alejan Siempre que siento penas en mi poblado Miro tu lindo cielo y quedo aliviado Siempre que siento penas en mi poblado Siempre que siento penas en mi poblado Mi población, mi población, miérdida, de UAden Y con un surpilo que estás en el mar rempli y se me jogos de lluvia Y con un surpilo que estás en mi te besan Y con un surpilo que estás en el mar Ven a tu manchita que te espero con ardor Si, 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 dulce y bella noviecita dueña de mi corazón Vamos a ver a la Virgen y a pedirle protección Si, 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 dulce y bella noviecita dueña de mi corazón Vamos a ver a la Virgen y a pedirle protección Arroba la competencia que bendiga nuestra unión Por ti, mi única ilusión Por ti, mi única ilusión Por ti, la calma perdí, tengo enfermo el corazón Tengo enfermo el corazón Por ti, la calma perdí, tengo enfermo el corazón Si, 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 nuestra marcha emprenderemos de la aurora al despertar Y ante la Virgen bendita nos iremos a postrar Si, 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 nuestra marcha emprenderemos de la aurora al despertar Y ante la Virgen bendita nos iremos a postrar Arroba la competencia que bendiga nuestro hogar Si, 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 dulce y bella noviecita dueña de mi corazón Vamos a ver a la Virgen y a pedirle protección Si, 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 dulce y bella noviecita dueña de mi corazón Vamos a ver a la Virgen y a pedirle protección Arroba la competencia que bendiga nuestro hogar Con el rumor de las palmeras Se siente lejos de música lejana Con el rumor de las pilanderas Vienen bailando la cumbia colombiana Todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana Y que todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana Bambia colombiana Y que todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana De la Virgen y a pedirle protección Y que todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana Música Muchacha baila la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suave zona La cumbia cienaguera que se baila suave zona La bailan en Barranquilla, Santa Marta y toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suave zona La cumbia cienaguera que se baila suave zona Sabrosona, suave zona, sabrosona, suave zona La cumbia cienaguera que se baila suave zona La cumbia cienaguera que se baila suave zona Colombiana baila la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suave zona La cumbia cienaguera que se baila suave zona Voy a empezar mi relato con alegría y con afán Con alegría y con afán Voy a empezar mi relato Que en la población de Plato se volvió un hombre caimán Que en la población de Plato se volvió un hombre caimán Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Y se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Para todos locos peños Les traigo mi admiración Para todos locos peños Les traigo mi admiración Y con todo mi cariño Yo les canto su canción Y con todo mi cariño Yo les canto su canción Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Y se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta tiene tren Pero no tiene tranvía Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta tiene tren Pero no tiene tranvía Si no fuera por la zona caramba Los tamarios morirían, ay dónde Si no fuera por la zona caramba Los tamarios morirían, ay dónde Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvío Si no fueran por la zona caramba, los bajarios morirían, ay hombre Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal, y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal, y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal, y tú ya no tienes nada ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Atlántico! ¡Vaya! ¡Vaya! Marbella, la playa más bella, hermosa, linda con su mar. Su playa, bañar mar Caribe, sus olas que vienen y van. Tienes que ir a ese lugar, para reír, para cantar. Tienes que ir a ese lugar, para reír, para cantar. ¡Vaya! ¡Vaya! Ay, currín, vi, no te vayas. Ay, currín, vi, ven acá. 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 Ay, currín, vi, no te vayas. Ay, currín, vi, ven acá. Ay, currín, vi, no te vayas. Ay, currín, vi, ven acá. Gracias por ver el video